España no es una suma de minorías y tampoco es una sociedad radicalizada. Nuestro país necesita, quiere y exige un cambio. Y en el PP estamos preparados para llevarlo a cabo. Llegó el momento de terminar con la división y volver a levantar a España entre todos. Porque es con el talento, el esfuerzo y la creatividad de todos que sacaremos el país adelante. Sabemos cómo hacerlo. Con humildad, con vocación de servicio público, con ganas de unir y con ganas de ganar. Volvamos a la España de los consensos y del bienestar. Volvamos a levantar España entre todos. Somos PP. España entre todos.